Bueno, ahora vamos a cambiar el programa y vamos a hacer que seleccione una nota, ¿vale? Vamos a crear un proyecto nuevo. Presión de consola, C++. Voy a llamarle if, varios, ¿vale? Ahora voy a introducir solo un número. Y ahora lo que voy a hacer es ver según el número que ponga una nota, ¿vale? Pues vamos a usar condiciones variadas. Si el número 1, vamos a ponerle número en vez de número 1. Si el número mayor o igual que 0. Número menor que 5, es decir que, entonces... Suspenso. Ahora, otra condición. Si el número está entre... Voy a poner la condición entre paréntesis, que está mejor. Más ordenadito. A ver, se lo traigo. If, ahora... La condición es, si el número está entre 5, mayor o igual que 5 y menor que 6, Entonces la nota, ¿cuál es? Aprobado. Y ya podéis ir copiando y pegando. ¿Vale? ¿Vale? Vale, igual que 6 y menor que 7. Uy, las comí. Bien. Es que son matemáticas, ¿verdad? Matemáticas de terreno. Así es que... Vale, igual que 7. Menor que 9. Es notable. Y en otro caso... Puedo poner sobresaliente. Aunque no tengas 10. Si pongo un 11, también tengo sobresaliente. Pongo un 11, no voy a poner. Vamos a probar si funciona, ¿vale? Y aquí me faltan paréntesis. Y este fuera. Martina va a comprar una lavadora que le ha costado 350 euros. A ver ahora. Y un secador que le cuesta... Vale. Vamos a ir pelante, guiro. Molestando. ¿Vale? Ahora, los artículos de precio superior a 325 están trabajados un 20%. Es decir, si te llevas a lo que vale más de 325 euros, te rebajas un 20%. ¿Vale? ¿Tú crees que aquí no se van a quitar el 20% de algo? Vale. Funciona. Venga. No. 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 Gracias. 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 Gracias.